Los líderes del Mossad han dado un paso al frente, admitiendo públicamente sus propias fases en la evaluación de la amenaza que representaba Hamas para Israel. Este reconocimiento plantea una pregunta fundamental. ¿Fue el resultado de una serie de errores acumulados o una vulnerabilidad que se manifestó en el momento crítico del ataque? El que se considera el servicio de inteligencia más destacado del mundo se ve ahora bajo el escrutinio público, desvelando los entresijos de su funcionamiento interno. Exceso de confianza, falta de preparación o fugas de información. Múltiples factores podrían haber contribuido a la reactivación del conflicto en Oriente Medio. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Los altos mandos del Mossad, que previamente habían asegurado con firmeza que Hamas no atentaría contra Israel, han reconocido públicamente sus desaciertos. Por fin llegó el momento. Netanyahu y sus funcionarios estaban esquivando la responsabilidad frente a los hechos acontecidos en las últimas semanas. La confesión de un destacado funcionario israelí ha sacudido los cimientos de la comunidad internacional al admitir graves errores en las evaluaciones de inteligencia de Israel previas al impactante asalto del grupo palestino Hamas. Recordemos que en las primeras horas del sábado 7 de octubre, las fuerzas de Hamas llevaron a cabo una terrible incursión, meticulosamente planeada, cruzando la frontera desde la franja de Gaza y dirigiéndose hacia comunidades en el sur de Israel y bases militares israelíes. En este acto despreciable se ensañaron con civiles, pero esto trajo consigo una contraofensiva para la cual no hay nombre. Sachi Hanegbi, asesor de Seguridad Nacional, asumió la responsabilidad por los acontecimientos al declarar, este error es mío y refleja las fallas de todos los responsables de las designaciones en materia de inteligencia estatal. Realmente pensábamos que Hamas había asimilado la elección de la última gran confrontación con Israel en 2021. El hasta ahora mejor servicio secreto de la historia moderna muestra sus fracturas y debilidades. Fue un exceso de confianza. Según cifras oficiales israelíes, la ofensiva de la semana pasada ha cobrado la vida de más de 1.300 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Además, se informa que al menos 120 personas han sido capturadas por los soldados de Hamas y se presume que están siendo retenidas como rehenes en la franja de Gaza. La vulnerabilidad de los civiles que habitan el Medio Oriente queda nuevamente a la vista de la comunidad internacional. Ellos son los principales perjudicados por estos conflictos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de entablar negociaciones con Hamas para un eventual intercambio de prisioneros, Hanegbi negó rotundamente cualquier perspectivas de diálogo. No existe manera de negociar con un enemigo al que nos hemos jurado anular, afirmó enérgicamente el líder israelí. La incertidumbre y la tensión continúan en la región, mientras el mundo observa con ansias los próximos acontecimientos en este conflicto sin tregua. En medio de la creciente hostilidad en la franja de Gaza, tanto el presidente estadounidense Joe Biden como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han hecho llamados firmes para poner fin a la amenaza que representa Hamas. Ambos no saben cómo controlar ahora el demonio que han despertado. La pregunta que se plantea en este contexto es cómo Israel planea abordar esta problemática y si se contempla una operación terrestre en la franja de Gaza o si es posible eliminar completamente a Hamas como organización. Joe Biden hizo una declaración contundente al afirmar que Hamas debe ser erradicado por completo. Además, subrayó la necesidad de que la comunidad internacional encuentre una solución para asegurar la existencia de un Estado palestino, enfatizando que esta decisión debe ser tomada por ambas partes involucradas. No obstante, el presidente estadounidense reconoce que la ejecución de tal proyecto en este momento presenta importantes desafíos. Cada paso que se da sobre territorio en disputa es un riesgo que conllevará consecuencias. En este sentido, Afganistán seguramente fue una enseñanza para Biden. Es coherente imaginar que la Casa Blanca no estuviera atenta a lo que ocurría en la franja de Gaza teniendo la guerra en Ucrania y confiando en que los millones de dólares que suministra a Israel anualmente eran suficientes. En las propias palabras de Biden, Israel comprende que una parte significativa del pueblo palestino no comparta las opiniones de estas organizaciones radicalizadas. Biden destacó que la creación de dos estados independientes podría allanar el camino hacia una nación independiente, para los aproximadamente 5 millones de habitantes en la franja de Gaza y Cisjordania. La estrategia de Israel para lidiar con Hamas en medio de esta escalada de tensiones es un tema que sigue evolucionando. Mientras tanto, los líderes globales observan atentamente los desarrollos y los desafíos que rodean esta complicada situación. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha manifestado en una conversación con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que jamás no representa los intereses de los habitantes de la región. Durante esta comunicación, Abbas hizo hincapié en la importancia de poner fin a las acciones agresivas de Tel Aviv en contra de la población de la franja de Gaza. Además, abogó por la creación de corredores humanitarios y la prestación de asistencia a las víctimas, al tiempo que instó a ambas partes a liberar a los rehenes y resolver la crisis de conformidad con los acuerdos internacionales existentes. Es importante recordar que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también hizo declaraciones durante la primera reunión del nuevo gobierno de emergencia, afirmando que las fuerzas de defensa de Israel destruirían por completo el movimiento Hamas. Al mismo tiempo, Netanyahu subrayó que los detractores de Tel Aviv habían predicho que el país se desintegraría como resultado de un ataque a Israel. Por otro lado, el ministro de defensa israelí, Joab Gallant, ha anunciado una guerra poderosa y decisiva como parte de la operación en curso contra Hamas. Según Gallant, las acciones próximas cambiarán la situación de forma irreversible. El ejército israelí ha llevado intensos bombardeos contra objetivos enemigos en la franja de Gaza, logrando alcanzar 250 objetivos a militares en la región en tan solo 24 horas. La comunidad de expertos en Israel se encuentra dividida respecto a la viabilidad de desmantelar a Hamas. Algunos analistas señalan la dificultad fundamental de eliminar esta organización, mientras que otros creen que Tel Aviv tiene la capacidad de lograr sus victorias total sobre esta entidad. No obstante, hay consenso en que esta operación terrestre israelí en la franja de Gaza es inevitable. Vale preguntarse a estas alturas qué hubiera ocurrido si los mecanismos de control del Mossad no fallaban. El conflicto hubiera acabado de igual manera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande